El hijo del potro Rodrigo Bueno confesó su dura realidad, vivimos al día. ¿Qué pasa con el potro Rodrigo Bueno? El joven contó qué es lo que más recuerda de su papá y reveló detalles sobre la difícil situación económica de su familia en la actualidad, vivimos al día, confesó para sorpresa de todos. ¿Qué pasó con la fortuna que hizo el cantante? ¿Qué pasó con la fortuna que hizo el cantante? A pesar de que era muy pequeño cuando perdió a su papá, apenas tenía dos años, el joven dijo que el recuerdo más lindo es el cariño de la gente, ya que el cordobés sigue siendo recordado por su carisma a través de sus canciones. Los temas que más me gustan de su discografía son La novia de Dios y Me extrañarás. Este último me hace mucho acordar a él. ¿Qué pasó con la fortuna que hizo el cantante? ¿Qué pasó con la fortuna que hizo el cantante? ¿Qué pasó con la fortuna que hizo el cantante? Dijo emocionado Ramiro en la mesaza de Mirta. ¿Quién heredó el dinero? Le preguntó Mirta sobre la fortuna que pudo generar el fenómeno en los años 2000. Hubo un gran tema etnóloga de sí pero yo tengo que decir que vivo al día, con el dinero de alquileres de unos departamentos que pudimos comprar. Con eso podemos vivir el día con mi mamá y sus hijas, contó el hijo del músico dejando ver una gran tristeza. En respuesta a la dura realidad de la familia que dejó el potro, siento que sus discos fueron un éxito en ventas. Me parece una injusticia, él ganó mucho dinero. Era un triunfador, le contestó la conductora del 13. Conocib a la durasti de sus ángeles míos, Dijo emocionado Ramiro en el mismo. Conocib a la hora Pero no os explique En respuesta a la dura situación… de Dios